Siguiendo el camino que lleva a otro pueblo Dispersando sombras que trae silencio Me dejo y no creo de que sea cierto Mi ciudad de pronto se enciende allá lejos Recuerdo sus calles, mis primeros besos Recuerdo tus promesas que fueron un sueño Sola, me siento muy sola Y un mundo lejano quisiera alcanzar Y poder comprender y poder olvidar En el cielo oscuro Se enciende un lucero que tiñe de plata Mi largo sendero y suben nostalgías De la tierra al cielo, mi alma va herida Añorando un suelo Donde la distancia apague este fuego Y un amor florezca Donde muera aquello Sola, me siento muy sola Y un mundo lejano quisiera alcanzar Sola, me siento muy sola Y un mundo lejano quisiera alcanzar Y un mundo lejano quisiera alcanzar Sola, me siento muy sola Y un mundo lejano quisiera alcanzar Sola, me siento muy sola Y un mundo lejano quisiera alcanzar Sola, me siento muy sola Gracias.